Les tengo buenas noticias Hoy vamos a celebrar con un video especial Los más de mil seguidores en Facebook Además de que es la mejor plataforma Porque todo el mundo se da más claro Todo el mundo viene a ver menos para acá ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Corre, marico! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Vienen por mí! Me morí, creo ¡Corre, marico! ¡Corre! ¡Vienen por mí! ¡Au! ¡Me fui, perro! ¡Me fui! ¡Soy el padre! ¡Soy el padre! ¡Soy el padre! Probando el micrófono antes de streamear ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Es muy real! ¡Vamos, vamos! Adiós Adiós 5 de chocos, 1 de chocos, 5 de chocos, 5 de chocos Eh, 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 que te pasa, te volviste loco, me estas cargando La verdad es que si UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ¿Cuál es el plan? Ahora si para escuadros Momento número uno Perfecto, vamos Dale ¿Cuál es el plan? Bueno, lo primero que tenemos que hacer No tengo ni idea de cuál es el plan Ya va, ya va, ya va Se da mucha ansia, que yo me estoy acostumbrando aquí a la guapana Ya ¿Dónde está el peñerito? ¿Dónde está el peñero? Ese es el peñero, pero ya va Pero ya va, ya va Los dos son mucho más grandes que esa mierda Último llamado, el presidente Alejandro por favor Último llamado de los güeyes 4 No No, ¡el copetazo! No te moriste No No. No. ¿Qué? No. ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! PLEASE! No! I made you! We're dead! Yaes! Yaes! Get along Zikker! PLEASE! No! PLEASE! PLEASE! No me acordaba como era jugar con Zikron! Aquí estoy! ¡COSTALE! PLEASE! 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 Imbécil, güey. Shit. Oh, oh. Troto, troto, troto. Pregunto si entrarán, güey, ¿no? Sí. Ah, la bomba que no sale ahí, perilla. Ah! Oh... Oh... Oh! 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 Se fue, se fue a la derecha, se fue al 200 No, ¿qué haces? Pero te estoy diciendo que de ahí viene, man No, ahí no te puedo vivir Vente, yo te cubro, vente, vente De nada, ¿viste? Si te esto tomando agua, Dios mío, ¿que karma? como este jajaja carico le echaba un idiota me mete presion si no puedo si no puedo ay me pone nervioso los perdi de vista ya ay la rompí de verdad si la rompio bueno tengo que dejar un grupo y buscarlo porque nos cabemos los 7 se los 10 jajaja todos de abajo para arriba que aqui se movio el pokemon no hay 1,2,3 ahi va ahi va ahi esta mierda maricopa oh my god esta vivo ahi va ahi va parla atrás 1,2,3 ahi va ahi pichotto se montoo para atrás pichotto esta aqui pichotto aqui en este arbusto ahi cuidado ahi oh f**k what the f**k oh f**k ¡Suscríbete! 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 You f**king whore You f**king whore Me ande cagando pichu Tomate a la soda que se ha dado Dale dale Ok yo, nice squad Tomate a la soda A mi no me dicen eso si de bello Si te lo dije Marico me falta azúcar No tenia una barrita de chocolate por ahí Camo pero y entonces Caramelito una cosa Oye brother comete unos hongos en el monte Ahí esta la carta, ahí esta la carta Eso tiene azúcar guau Eso te sube todo brother Ese que te meten hasta que te tocan al cerebro No no, este es con muestra de sangre Te toman sangre del dedo Se rompeo Prefiero que me saquen un cuarto de litro de sangre Que me metan el isopo ese en la nariz Bueno por asi te limpian un poquito Nunca te han soplado tabaco con Verga el loco El chamang Padre Ay gracias por tu cheque Me tengo mi vida Verga, polo sincronizado Y tooooooo Ah pues asi mismo Estoy un fallero igual En la camioneta de Checo, en la camioneta de Checo está el arma Agarro la arma y montate Voy, 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 pero... ¡Es la otra! ¡Es la otra! Marico, ya dejen de trolearla con el carro, por favor, que la quiero ganar Dejen de ser ruido, gracias Me baila a huevos, marico, ya me abstine, marico ¡Bate, esa mierda! ¡Viva! ¡Hoga, pasa, pasa! ¡Nmovie, nada más! ¡Oh, vamos! ¡Muchas gracias! Y eso fue todo por hoy en la Seiko Estación, muchachos Espero que lo hayan disfrutado muchísimo les recuerdo que la mejor manera de apoyar a este canal de manera completamente gratis es suscribiéndose y dándole a la campanita y recordarles brevemente que si quieren formar parte de estos vídeos formar parte de unos próximos episodios y tienen clips tienen vídeos incluso editados que no han terminado o ocultos en youtube si entonces libres de compartirlo en la guild house facebook.com barra guild house les voy a dejar el link en la descripción eso fue todo por hoy un saludo broskis nos vemos en el próximo episodio aquí